Cuéntanos cómo surge la puya, de dónde sale. La puya surge a raíz de la muerte de Trujillo. Ese espacio que está enfrente de nosotros era la residencia del sobrino del generalísimo Trujillo, Don Luis Luis Trujillo, a quien yo conocí y entrevisté en el año 2014. Él vino a vivir aquí, a este sector, y él compró toda la zona, hasta la escuela, hasta llegar al parque zoológico. Todo era de propiedad de Luisito Trujillo, como le llamaban cariñosamente, y su residencia estaba ahí. Él vive en este sector hasta el año 1961, cuando la familia Trujillo tiene que marcharse al extranjero por disposición del gobierno de momento. Entonces, cuando Luisito sale de aquí, del entorno, los pobladores que estaban alrededor empiezan a ocupar esas propiedades que eran de los Trujillos. El barrio inicia y tiene su génesis en 1962. Ahora, hay una prehistoria de la puya. La puya ya estaba habitada en los años 40. La puya estaba habitada en los años 50. Y yo he recogido para la historia, para que queden en letras de oro esos nombres y que no se olviden. La puya tiene un origen hermoso. ¿Cómo surge el nombre de la puya a propósito de ese origen hermoso del que tú hablas? Bueno, el nombre de la puya de Arroyo Ando realmente se pierde en la memoria de los habitantes. Porque yo tengo en mi hacer histórico, en mi búsqueda, yo tengo varias teorías o varias formas de explicar la misma historia. ¿Cuáles son? A ver. Pero la que a mí más me convence es que al ser esto una finca, una finca de animales y de cultivos, aquí existía un cultivo que era una planta de agave, muy parecida a la sábila. Ahora, esa planta de agave o sisal, así se le llamó al principio al barrio, el sisal. Pero luego se le denominó con el nombre de puya, porque el sisal tiene la característica de que en su hoja tiene una puya. Y cuando las personas venían en aquella época hasta Cristo Rey, que era donde llegaba la calle o la avenida, cuando venían, hacían referencia a que voy para la puya, voy para la puya. Ese es el origen del señor. Edgar.